El diputado es el turno de bien común, tiene la palabra el diputado Gustavo Vera. Gracias Presidenta, bueno, agradecer la presencia del señor jefe de ministros que cumple con el mandato constitucional. Bueno, ahí dentro del centenar de preguntas que hicimos, hay por lo menos unas 20 que se refieren concretamente a acciones y programas por común y rango etario vinculadas a la política de desarrollo social, ¿sí? Ustedes tienen un presupuesto de 8.360 millones de pesos para lo que es el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Sustentable. Para que nos demos una idea, 8.300 millones de pesos es todo el presupuesto de la matanza y casi diría al de Marlos Juntos, ¿sí? Y con ese presupuesto ustedes tienen según la propia estadística de la Dirección de Estadísticas y Censo, en la actualidad 154.000 personas en la indigencia, 424.000 personas en la pobreza, 542.000 personas caracterizadas como clase media frágil, es decir que tenemos más del 36% de la población en estado de vulnerabilidad. Ahora, no se le puede echar la culpa a la herencia pesada porque gobernaban ustedes en la ciudad, tampoco se le puede echar la culpa al gobierno nacional porque es del mismo signo partidario que el de ustedes. Estamos hablando de un presupuesto de 8.300 millones de pesos para atender situaciones que tienen que ver con pobreza, indigencia o vulnerabilidad. Y me interesa que me detalle las 20 preguntas que le formule respecto al programa porque la verdad que me parece que es un presupuesto más que privilegiado para combatir, digamos, o para tener una política contracíclica a los efectos que puede provocar una situación económica dura. También me quería referir a las personas en situación de calle porque en varias declaraciones públicas funcionarios han admitido que no había más de un millar de personas en situación de calle, no había más de mil personas. Si no había más de mil personas, no entiendo por qué usted acaba de mencionar que se ha repartido en 10.000 frazadas, que es 10 para cada uno, no entendí bien, por lo menos un cuento para ser realista tiene que cumplir con el requisito de la verosimilitud. En este caso no la cumple y aparte, respecto a la gente en situación de calle, Médicos del Mundo plantea oficialmente que ellos reconocen que hay 16.000 personas en situación de calle y ONGs han publicado recientemente un informe que admiten que hay 26.000. entre la 1.000, 16.000, 26.000, nos gustaría saber cuál es la cantidad y nos gustaría saber concretamente qué están haciendo con todos estos programas vinculados a pobreza, indigencia, clase media frágil y gente en situación de calle. Tema educación. Tema educación, hay muchas preguntas que no se contestaron, pero bueno, me voy a referir a tres puntualmente que me parecen importantes. Ustedes tienen un presupuesto de 33.130 millones de pesos, es decir, es más o menos 6 veces el presupuesto de toda matanza, igual población, igual territorio, 6 veces. Explíqueme por qué aumentaron solamente el 19% los docentes, a diferencia de otras jurisdicciones, con un presupuesto infinitamente menor, como San Luis, por ejemplo, dieron aumentos más significativos acorde a la inflación real. Explíqueme por qué en los CPI sigue trabajando la gente en situación precarizada sin cumplir el estatuto del docente y por qué no se cumple esto de igual salario y igual trabajo. En los CPI la gente está trabajando con un salario inferior al que corresponde un docente cumpliendo una tarea docente. Y la tercera cuestión es por qué se suspendieron los micros que trasladaban niños que en sus barrios no tenían vacantes escolares, por ejemplo, en el barrio Carlos Mujica, distrito escolar 21 de Lugano. Respecto al tema seguridad, naturalmente la pregunta del millón es qué balance hacen de haber tenido como jefe la federal traspasada a un señor que está preso por coimero y que hayan decidido designar a otro que también está preso por coimero. Digo, qué balance hacen, cómo vamos a nombrar al nuevo jefe, por qué desplazaron a la jefatura metropolitana, cuáles fueron las razones, cuáles son los criterios con los que van a tratar de hacer cumplir la ley de seguridad para designar un nuevo jefe de seguridad. Una pregunta no menos importante son los proveedores de los uniformes de la policía, habida cuenta que el año pasado y el ante año pasado ha habido allanamientos de talleres clandestinos con trabajos clavos que fabricaban ropa para la metropolitana en un caso y para la federal en el otro. Espero que hayan subsanado con la policía de la ciudad esta cuestión porque yo todos los proveedores que encuentro textiles del Estado son dos o tres personas, o sea, empresa fantasma que terciariza con talleres clandestinos. Entonces me parece que es un punto que ustedes tendrían que clarificar. Respecto al tema urbanización, usted mencionó el importante operativo que se hizo en el 11-14, que para mí no recaudó más que lo de un día, un día de recaudación, más o menos, el volumen de droga que se confiscó, y habló de la manzana 15, pero no habló de que hace 17 años que está votada una ley de urbanización de la 11-14, que exige que ustedes pongan en pie una mesa de planeamiento participativo y su urbanización y que nunca se ha puesto en marcha. Solamente cuando habló del 11-14, se refirió a la manzana 15 y habló de un exitoso operativo que, para los que entendemos algo de narcotráfico, de exitoso no tuvo nada, porque apenas se recaudó lo que en un día recaudan, digamos, los narcos ahí, que ya estaban avisados, si lo sabe todo el barrio, se lo dijeron los vecinos en la propia cara a los gendarmes. Le pido que vaya cerrando, por favor. Cómo no, Presidenta, ya termino. Bueno, por último, hay una ley, la 5.235, que reconoce barrios nuevos en la ciudad y dispone de su urbanización, por ejemplo, Los Pinos, La Esperanza, Escarpino, ¿cuándo se van a iniciar estos procesos de urbanización? ¿Y cuál es la solución habitacional definitiva, no transitoria, ni nos referimos a un parador, para estas personas que están en situación de calle? Claro, siempre que acordemos cuántas personas hay en situación de calle, porque por ahí las 10 frazadas son para armar un toldo, una toldería, si son 10 para mil personas, si son las 26.000 que dicen las ONG, ya es otro tema, y si son las 16.000 que dicen Médicos del Mundo, es otro tema. Entonces me preocupa estos montos presupuestarios que no estén aclarados en los programas, porque claramente, si creció la pobreza... Diputado, necesito que cierre. Ya termino. Bueno, creció la indigencia y creció la gente en situación de calle con este presupuesto, si a ustedes nos ponemos a administrar Matanza, la quiebran en los dos días. Gracias, señor... Gracias, diputado.